un saludo a todos ustedes amados hermanos del canal aprenda alabanzas es un placer tenerlos una vez más en este espacio el día de hoy estaremos revisionando y enseñando un canto muy bonito que se llama isaías 40 dios eterno este canto muy bonito es un canto relativamente nuevo que salió hace poco tiempo y este canto nos habla acerca de ese pasaje en el cual el profeta ve aquella revelación y dice quien ha medido en sus manos los mares este este profeta nos habla en este pasaje mis hermanos acerca de la santidad acerca del poderío y de la majestad de nuestro dios nos habla acerca de las grandes obras que él es capaz de hacer cuando leemos este pasaje mis hermanos nosotros debiéramos estar confiados porque debemos estar seguros de que ese dios que fue capaz de ponerle nombre a los montes que fue capaz de abrir el mar en dos pedazos de ese de ese dios que fue capaz de hacer tan grandes cosas y portentos como poner las estrellas en los cielos es el mismo dios que nos ha regalado su gracia es el mismo dios que nos sostiene con su mano es el mismo dios que ilumina nuestro pensamiento para poder venir nosotros a él y que se revela a nosotros ese dios mis hermanos podemos decirle eres tú dios eterno el que fue el que es y el que siempre será a través de este canto mis hermanos aprendamos a confiar en el señor aprendamos a estar firmes en medio de las dificultades sepamos que si ese dios fue capaz de hacer tantos y tantos portentos en medio de la historia y en medio de los tiempos y en medio de todo espacio también ese dios es capaz de sostenernos el día de hoy para que nosotros estemos confiados en este mundo tan difícil así que los tonos que vamos a utilizar para entonar este canto son los siguientes utilizaremos el tono de mi menor sol re la menor séptima y el ritmo que vamos a utilizar para entonar este canto es el siguiente que es un ritmo más o menos estilo blues más o menos estilo vals también balada que va más o menos también de unos 60 a unos 65 bits por minuto dependiendo de qué tan rápido tú lo quieras tocar así que te pido que saques tu guitarra te pongas frente a tu celular frente a tu computadora y fijes tu vista de este lado de la pantalla porque ahí te estaré presentando los tonos del canto para que a medida que lo vayamos tocando juntos lo vayamos aprendiendo juntos este canto muy bonito dice así isaías 40 dios eterno ah 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 los mares ¿Quién ha podido formar las estrellas? ¿Quién ha logrado crear de la nada lo que existe y aún con su mano lo sostiene y por su inmensa gracia no lo deja caer ¿Quién da forma a los montes guías al viento iluminas al hombre y su pensamiento revelas tus planes y tus secretos transformas la oscuridad con tu luz eres tú Dios eterno el que fue si siempre será eres tú Dios eterno el que fue si siempre será sé que has estado en mis dificultades sí sosteniéndome con tu justicia sé en las pruebas en las pruebas me das nuevas fuerzas tú eres mi escudo y mi fortaleza ven tenés con tu inmensa gracia no me dejas caer tú quien da forma a los montes guías al viento iluminas al hombre y su pensamiento revelas tus planes y tus secretos transformas la oscuridad con tu luz eres tú Dios eterno el que fue si siempre será eres tú Dios eterno el que fue si siempre será las naciones de la tierra toda lengua confesará declarará tu poder las naciones de la tierra toda lengua confesará declarará tu poder las naciones de la tierra toda lengua confesará declarará tu poder y de esta forma hemos entonado y hemos aprendido el canto Isaías 40 Dios eterno es mi deseo mi hermano que cuando tú entones este canto aprendas a afianzarte en el Señor en ese Señor que fue tan grande en el pasado que lo es en el presente y lo será en el futuro es el mismo que hoy nos sostiene así que no te olvides de suscribirte al canal Aprende Alavanzas déjanos su pulgar arriba y comenta en la parte de abajo cuál es el canto que te gustaría que entonáramos y enseñáramos en una próxima emisión nos vemos en la siguiente que el Señor te bendiga que el Señor que el Señor te bendiga Gracias.